Innegable que el sol te dio a parir Los reflejos de la ausencia, imagino tras tu pelo Que se pintó del color del sol, imagino Que la vida es un trago en la taberna Un pedirle al sol que cese, la locura de Dios Viendo nacer entre el mundo, en lo incierto del destino Un cipres o un puente sobre París Y una luna que se estrella, al besar la soledad Innegable que se tuvo que fugir ¿Quién te puso entre las manos un pincel? Para descubrir tu historia, entre el odio y la memoria Del hoyo sangre sobre un telar Innegable que se tuvo que fugar Entre unos viejos zapatos, ronda de los prisioneros El ajenjo de la tarde, embotado por los sueños Innegable que en las velas dormirá ¿Quién te puso entre las manos un pincel? Para descubrir tu historia, entre el odio y la memoria Tieno los sangre sobre un telar Innegable que se tuvo que fugar Entre unos viejos zapatos, ronda de los prisioneros El ajenjo de la tarde, embotado por los sueños Innegable que en las velas dormirá El ajenjo de la tarde, embotado por los sueños